Música Tengo un miedo, me decís tú Por favor me pides que apague la luz Me acaricio, tú tiemblas de amor Tú me besas y yo muero por vos, muero por vos Música Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciéndote amor, diciéndote amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, en nombre de este amor Música Hace frío y afuera llovió Tengo aquí contigo me quema el amor Tengo aquí contigo me quema el amor, diciéndote amor, diciéndote amor Regálame otra noche, en nombre de este 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 amor No quiero que tu juego, que tu juego no sirve esta vez No quiero que me toques, como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, márchate mujer infiel Por tu culpa he sufrido, cuantas noches lloré por ti Cuanto amor en tu amor en tu amor, y hoy todo llega a sufrir No quiero que me toques, como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, márchate mujer infiel No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir por amor Música No quiero que me beses, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir por amor Me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor Me despierto en otros brazos y pienso en ti Estoy besando otros labios y pienso en ti Cómo hacer para olvidar tus caricias al amar Cómo hacer para olvidar si en mi mente siempre estás Hoy me duele el corazón y pienso en ti Estoy muriéndome de amor y pienso en ti Cómo hacer para olvidar tus caricias al amar Cómo hacer para olvidar si en mi mente siempre estás Todo me recuerda a ti, solamente a ti 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 Hoy me duele el corazón y pienso en ti Estoy muriéndome de amor y pienso en ti ¿Cómo hacer para olvidar mis caricias al amar? ¿Cómo hacer para olvidar si en mi mente siempre estás? Todo me recuerda a ti, solamente a ti Todo me recuerda a ti, solamente a ti Todo me recuerda solamente a ti Todo me recuerda solamente a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Y me ayudaste a soportar mi dolor Y hoy no quiero ni pienso engañarte más No quiero, no puedo Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Porque tus caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Tus frutas y caricias me recuerdan a ella Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Tus frutas y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Tus frutas y caricias me recuerdan a ella Porque yo Sé que quien te dijo me dejaras Te burlo También sé que conozco y pasea frente a ti Hiciste que acabaran las bondades que había en mí Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien te quieras Pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuando siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas a mí de nuevo por amor Ya no se acordará de ti jamás aquel que te adoró Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti A ti se te ocurre regresar Una vez que me dejaste yo pensaba cuál sería mi error Qué lástima me da saber que ahora necesitas amor Hiciste que acabaran las bondades que había en mí Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien te quieras Pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuando siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas a mí de nuevo por amor Ya no se acordará de ti jamás aquel que te adoró Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti A ti se te ocurre regresar Cielo estresado, qué lindo es Cielo estresado, qué lindo es Cielo estresado, qué lindo es Noche divina, no hay otra igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Y ahí serás Y ahí serás, una princesa, una mujer Mía, mía, porque así tú lo quisiste De niña mía, lléname de amor Mía, mía, porque ese es tu deseo y mi deseo Lléname de amor, tan solo amor Sí, 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 no Con el misil norteño Música 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 Mía, 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 porque así tú lo quisiste Música 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 Porque ese es tu deseo y mi deseo Lléname de amor, tan solo amor Lléname de amor, tan solo amor Lléname de amor, tan solo amor Lléname de aquí, salí cerquita de mí Hablemos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor y esta vez me tocó Nunca estuve enamorado, nunca Nunca me he ilusionado, nunca Te voy a comer, la boca besos, muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer, la boca besos, con muchos besos, con muchos besos Música Me tiendan de aquí, salen cerquita de mi Hablamos por favor de este amor, de este amor No se como paso, te lo juro por Dios Son cosas del amor y esta vez mejor Nunca estuve enamorado, nunca Nunca estuve ilusionado, nunca Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Música Música Dime que ya no quieres quererme más, pero dímelo mirándome en los ojos Dime que ya no quieres besarte más, nunca más Música Música Dime que ya no quieres quererme más, pero dímelo mirándome en los ojos Dime que ya no quieres besarte más, nunca más Orgullosa y un poco campechosa, de los hombres te crees una diosa Pero déjame decirte una cosa y te vas Música Te quise tanto, te he amado tanto, y me pagaste con mentiras Nada tenías, nada sentías, en tu falso corazón Te quise tanto, te he amado tanto, y me pagaste con mentiras Nada tenías, nada sentías, en tu falso corazón Música Música Gracias por ver el video. 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 Soy... 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 ...se... Soy... Soy... Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Porque tú regresas yo no puedo ni quererte ni adorarte Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante Porque tú regresas yo no puedo ni quererte ni adorarte Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en mano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no me importará Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor Ahora es en mano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no me importará No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has volado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has volado No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado Has llegado tarde a casa, te ves como infeliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria, si se trata de vivir Entendé, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme, que tus ojos digan la verdad Miénteme Miénteme, mi amor Hace tiempo que ocultamos cada uno, nosotros, yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptábamos los dos Cualquier cosa es importante, antes que decirse adiós Miénteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme 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 Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme 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 Que tus ojos digan la verdad Miénteme Miénteme No No Te Ni O Ni Si quieres puedes romper aquella foto donde estoy pisándote los labios con tanta pasión También te puedes quitar esa medallita que con tanto cariño yo te regalé Si quieres puedes olvidar aquel lunes por la tarde que faltaste al colegio para amarme y entregarte También puedes olvidar aquella linda canción que yo te cantaba en nuestras noches de amor Pero no rompas esas cartas de amor que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor porque eres lo mejor que yo viví Pero no rompas esas cartas de amor que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor porque eres lo mejor que yo viví Música Si quieres puedes olvidar aquel lunes por la tarde Fuertaste al colegio para amarme y entregarte También puedes olvidar aquella linda canción Que yo te cantaba en nuestras noches de amor Pero no rompas esas cartas de amor Que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor Que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor Porque es lo mejor que yo viví Música Música Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste Una ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Yo no soy nada si no estoy contigo Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío En las noches de frío En las noches de frío No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Cuando pasen los años Y sientas el fracaso Recién te darás cuenta Que has actuado mi mal De todos tus caprichos Te arrepentirás Lo que solo has logrado Y ya consentirás hacer tu odiar De nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa Te has demostrado ser poca cosa Niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa Te has demostrado ser poca cosa Niña caprichosa, caprichosa Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Recién te darás cuenta que has actuado muy mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado y te consentirás hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Se ha demostrado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Se ha demostrado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa Música Qué manera más tonta de perderte, si me muero de ganas de verte Qué manera más tonta de perderte, si me muero de ganas de verte Música Comprendí demasiado tarde, que sin ti hasta me falta el aire Comprendí demasiado tarde, que sin ti hasta me falta el aire ¿Para qué quiero mis ojos? Si ya no puedo verte ¿Para qué quiero mis labios? Si ya no puedo venderte ¿Para qué quiero mi amor? Si ya no puedo amarte Amarte Música 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 Comprendí demasiado tarde, que sin ti hasta me falta el aire Comprendí demasiado tarde, que sin ti hasta me falta el aire ¿Para qué quiero mis ojos? Si ya no puedo verte ¿Para qué quiero mis labios? Si ya no puedo besarte ¿Para qué quiero mi amor? Si ya no puedo amarte 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 Música Aquí tienes el regalo que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Amarte Y una tarjetita en donde te escribí Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Música Qué ganas de abrazarte, qué ganas tengo de besarte No puedo controlarte el fuego de mi corazón Tu amor no es para mí, pero igual quiero cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena tu no poder cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Música Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena solo poder cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Música Música ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Si tanto me querías Si tanto me querías, yo veo que estás mirada Explícame qué pasa, porque ya no entiendo nada Dime amor, dime lo que pasa si este amor es con una falsa O tal vez será que ya no entiendo nada O tal vez será que ya no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa, cuéntame Y dímelo en la cara si al final Llorando bajas la mirada Música 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Si tanto me querías, yo veo que estás mirada Explícame qué pasa, porque ya no entiendo nada Dime amor, dime lo que pasa si este amor es con una falsa O tal vez será que ya no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa, cuéntame Y dime lo que pasa, cuéntame 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 lo que Música ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te quiero escribir y no sé cómo seguir Las flores del jardín, tu rosalina y jazmín están llorando junto a mí Porque pensamos solo en ti Te paso a juntar y anoche de soñar y hoy no quise despertar Esta triste realidad, tu gato está bien, nuestros amigos también Tu ropa en el placar, siempre en el mismo lugar Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela, pero guárdala en tu corazón Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela, pero guárdala en tu corazón Música Me quiero despedir, no sin antes decir que mi dolor no terminó Pero el rencor ya se murió Y para terminar, te quiero contar Y nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, aún viste con otra mujer Esta es la última carta, rompela, pero guárdala en tu corazón Esta es la última carta, que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela, pero guárdala en tu corazón Te olvidaba decir, vos tata, yo te amo No, no, no Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando lo que es lo que más me gustaba Estoy diciendo las cartas donde me contabas Y mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre los dedos, que triste no verás Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre los dedos, que triste no verás Porque lo nuestro fue Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue un poco de amor, mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, 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 mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, 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 mucho dolor Besos, ternura Cuánto amo, cuánta locura Besos, ternura Te quiero como ninguna Besos, ternura Cuánto amo, cuánta locura Besos, ternura Te quiero como ninguna Por las noches ya no puedo ni dormir Y en el día solo estoy pensando en ti Aún recuerdo tus caricias en mi piel Cuando anoche tú juraste serme fiel Besos, ternura, cuánto amor, tanta locura Besos, ternura, te quiero como ninguna Besos, ternura, cuánto amor, tanta locura Besos, ternura, te quiero como ninguna Qué besito dulce, mi amor Música Por las noches ya no puedo ni dormir Y en el día solo estoy pensando en ti Aún recuerdo tus caricias en mi piel Cuando anoche tú juraste serme fiel Besos, ternura, cuánto amor, tanta locura Besos, ternura, te quiero como ninguna Besos, ternura, cuánto amor, tanta locura Besos, ternura, te quiero como ninguna Música Son las diez de la mañana Te llevo el desayuno a la cama Me pongo a jugar con tu cabello No hay nada más lindo que este amor tan bello No, no Te pones mi camisa y sonríes Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra No creo poder soportar No creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Voy a retirarme a tus ojos Voy a retirarme a tus labios Voy a retirarme a tu cuerpo No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no No, no No, no No, no No, no Te pones mi camisa y sonríes, te reconoces el pelo negro y me lo pides otra vez Te estás poniendo en pie de guerra, no creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, no, no Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios, voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, no, no No, no ¿Cómo te atreves a golpear por acá? Si la herida que dejas de mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de nuevo, mi cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo, es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas, dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz de nuevo, déjame feliz de nuevo, déjame feliz de nuevo y márchate que si es mejor Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor porque se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Porque tu boca me provoca Un besito te robé Y al besarte me di cuenta Que eras como te soñé Música Dicen que amarte es un pecado Y no tendré perdón de Dios Porque al estar enamorado así Dicen que soy un ladrón Si robo tu amor Soy un ladrón Ladrón de tu amor Ladrón de tu amor Si robo tu amor Ladrón de tu amor No, no Música 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 Dicen que amarte es un pecado Y no tendré perdón de Dios Porque al estar enamorado así Dicen que soy un ladrón Música Si robo tu amor Soy un ladrón Ladrón de tu amor Ladrón de tu amor Si robo tu amor Ladrón de tu amor Ladrón de tu amor Música Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar Y grita Voy a tomar veneno Para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos No lloren por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno Para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón Aunque me digas tu amor Voy a tomar veneno Voy a tomar veneno Para olvidarte Voy a tomar veneno Para olvidar Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí Estoy contando las horas No vuelves y muero por ti Estoy contando las horas No vuelves y muero por ti Ay, pena penita de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, pena penita de amor Ay, estoy llorando por vos No, no Ay, pena penita de amor 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 Me dice, te quiero mi amor Me dice, te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice, te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero mi amor También te quiero y te amo Eres flor de primavera Me dice, te quiero mi amor Me dice, te quiero mi amor Mi vida Eres la chica del baile Mi amor Mi cielo y mi vida Para las chicas del baile Para las chicas del baile Turbo Sombra Música Mi chica es hermosa y bonita Dice, te quiero mi amor Mi amor Mi chica es hermosa y bonita Mi chica es hermosa y bonita Me dice, te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces encantos Música Eres la chica del baile Mi amor Mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Eres la chica del baile Mi amor Mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor Mi amor Mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor Mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor Mi cielo y mi vida ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!